¡Suscríbete al canal! Es un triunfo para el Copenhague Movistar Economy hoy también, ¿verdad? Igual que el día de ayer y si no hubiera sido por un trabajo de equipo, no se logra nada. Entonces yo creo que el equipo está haciendo bien las cosas y lo estamos demostrando. Bueno, decían Enrique por méritos propios, pero le preguntaba cómo lo hicieron al final, ahí se dio el embalaje entre ustedes dos, son compañeros de equipo, pero al final venían ya con buena diferencia para sacar la victoria suya. Sí, yo pasé la raya primero, pero es un triunfo para el Copenhague Movistar Economy, tanto todos los que estábamos en el pelotón del equipo hicimos el esfuerzo y fue parte de la estrategia y si no hubiera sido por todos, no se logra nada, yo creo. ¿La temperatura qué les pareció? Nosotros decíamos que no lo sentíamos tan caliente como en otras ocasiones, incluso como estaba ayer. ¿Ustedes ya en la carretera qué les pareció la temperatura? Sí, estaba un poquito más fresco, pero estaba por el viento, pero el viento también dificulta un poco, entonces es como que prácticamente lo mismo, pero sí, claro, mucho más fácil, más fresco por la zona que vive uno, que es un poco más frío y no se ha acostumbrado tanto al calor. Sí, el viento al principio, en la primera vuelta no había tanto, pero después sí empezó a pegar bastante, eso sí influye totalmente en la carrera. Claro, desgaste un poco más en la carrera y bueno, pero hicimos una buena labor y se logró el triunfo hoy también. La carrera era muy poquito el recorrido, eran solo 50 kilómetros, 3 vueltas, pero esa era la idea, ¿verdad?, de la carrera, tratar de estar en el grupo lo más que se pudiera, se logró estar las tres vueltas con el grupo de los élite y llegar al sprint junto con Marcela y al final rematar en el sprint y así obtuvimos el triunfo. Decíamos, hablábamos con los hombres que la temperatura hoy fue un poco más fresca, ¿verdad?, fue menos de lo que se esperaba. Sí, parece que ayer estuvo un poco más caliente, en realidad no sé, ayer no estuve presente, pero sí se siente húmedo, sin embargo creo que pudo haber estado peor. Gracias.